Venimos trabajando hace bastante tiempo, hace 3 o 4 meses con ambas secretarías tanto de la municipalidad como de la provincia, armando todos los protocolos y en realidad la idea era abrir las instituciones, tanto como la Florida para descomprimir los espacios públicos como se estaba dando todos estos fines de semana donde creemos y estamos convencidos de que sería una gran ventaja ya que los socios del club hoy están usando espacios públicos, vendrían a la institución están protocolizados, podemos albergarlos porque hemos hecho los estudios pertinentes y las estadísticas como para poder albergar al 50% de la masa societaria hemos dividido nuestra masa societaria en dos y de esa manera poder albergarlo y descomprimir la vida en la vida social. Más que llamarme la atención no encuentro el motivo, no sé qué cambiaría, una semana más, una semana menos, dada la baja que ya lleva Rosario en la cantidad de casos, está todo armado porque veníamos trabajando para abrir el sábado, incluso hemos recibido hasta los protocolos que mandó el Ministerio de Salud que fueron los primeros que se mandaron en esta etapa porque todos habían venido por parte de Municipalidad y Deporte. en este momento, verdaderamente no le encuentro sentido, ya hay una situación de que es imposible sostener y verdaderamente aliviar todo este problema social, ponerle un manto de calma y poder desarmar toda esa cantidad de gente los fines de semana en los espacios públicos dentro de las instituciones era la mejor opción que había. Lamentablemente el que termina el decreto no lo pensó de esa manera y bueno, no le encuentro el sentido, en lo personal me hago cargo, no le encuentro el sentido.